Dicen que el tiempo igual en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Yo no quiero meterme pero yo veo que esta relación no está bien Ustedes no están bien en este momento ¿Me doy cuenta? Cortela por favor Pero es que terminamos O sea, ella me pateó No lo habíamos querido decir todavía porque no estábamos seguro Pero ahora... Está agarrando con la ciglia Estamos mal Por eso nos vinimos antes Estamos bien mal con nada